Con él, 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 con él. Y cuando más de tus besos quiero un nivel, y me va a estar, unos tragos de tu vida. ¡Eh, muchachos! ¡Eh, ve, ve! Es tu tigre que me puse por tu amor, y que en sus brazos me dejara de querer. Que te agradezco desde el día de tu tradición, y que hoy como él, que deseado hasta tu comer. ¡Eso es ser! ¡No te he dejado de adorar! ¡Aquí me tendrías de soledad! ¡Me has dado ganas de gritar! ¡Me calí por miedo a preguntar! ¡Eso que ha sido en tu vida!